Hago parte del grupo de jóvenes con valores productivos de Los Montes de María. Es un proyecto muy bonito, muy social, que muchas de las personas, nosotros, los jóvenes de escasos recursos, necesitábamos como para un empujoncito para salir adelante. Todo el grupo de jóvenes, tanto de Montes de María como de Cartagena, estamos muy orgullosos de hacer parte de ellos. Hago parte de la red Juntos, que actualmente es unido. Estoy en el grupo de población más vulnerable de la extrema pobreza. El programa de jóvenes con valores productivos nos formó como técnicos operarios en gas. En la etapa lectiva, hicimos programas como formación humana, autoestima, trabajo en equipo, en proyectos de vida, las prácticas, me tocaron realizarlas en Surtigás. Yo antes me dedicaba a lo que era el mototaxismo en mi pueblo. Hoy, gracias a Dios, estoy trabajando con Surtigás, una empresa contratista de Ciencias Altas Industriales. Yo me desempeño haciendo pegas, hago instalaciones internas, en viviendas. Nosotros, los jóvenes con valores productivos, somos echados para adelante. Surtigás me ha dado la oportunidad de dirigir un grupo de trabajo que no es nada fácil para una persona que, de pronto, anteriormente no tenía esa experiencia. Funciones mías acá, en la Agencia San Cayetano, ahora mismo en obra civil, es velar porque los trabajadores tengan sus elementos de protección y tener a la comunidad también contenta con los trabajos que se realicen. Por ser mujer, le pongo un poquito más de estética, soy un poquito más precisa y más concreta en las decisiones y me gustan las cosas bastante rectas y como se diga el procedimiento de la compañía. Es sorprendente como una mujer llega, se faja, pica una casa, y uno queda como ¡guau! No es posible, una mujer tirando pico y moda, pero sin ser, vaya. Yané ha demostrado que es una muchacha de empuje, de hach y machete, está siempre al frente con nosotros en el trabajo. Ha demostrado que es un excelente trabajador. En realidad se han cumplido muchos de nuestros sueños, muchos de nosotros somos desplazados de extrema pobreza, gente que de pronto no teníamos una base económica para colaborarles a nuestras familias. No hubiese sido por este apoyo y esta capacitación que me dieron, me brindaron, todavía seguiría en mi pueblo manejando lo que es el mototaxismo. Pienso alcanzar una meta y es ascender en mi puesto de laboral y poder lograr un sueño, es conseguir mi vivienda y poder ayudar a mis hijos. Estoy muy orgullosa de lo que hago y me gustaría seguir preparándome y ascender en lo personal, me gustaría ser inspectora, seguir preparándome para ser un mejor trabajador. ¡Gracias!